Boko, quitaba la pelota, uno de los zurdos que tiene por la banda, Zeleski, punto a Tadrosi. Existe Zeleski, domina a Ward, escapa la marca, Zeleski de primera, rompe la pared de la mitad de la cancha, Olú. Aquí le quedaba Agbezi, va pasando Mouya, con todo, Omoto Yossi, ¡Gol! 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 ¡Gol de Benin! Gol del equipo africano, Omoto Yossi, de lo mejor que había mostrado estos primeros 32 minutos. Gana Benin, 1-0 para Austral, lo hizo Omoto Yossi. Ya está libre Omoto Yossi, pide pase entre el lateral derecho y el primer central, se filtra. Deja correr el balón para después pegarle de primera. Ya pega el golpe de vista, y el arquero intenta achicar el ángulo del remate, pero no consigue evitar un momento histórico. El primer gol de Benin en los Mundiales, en su debut en el juvenil Rayac, Omoto Yossi, abre la cuenta en el partido inaugural de la Copa. Se perfilaba, lo decía Juan Pablo permanentemente, este futbolista desde el arranque, como insinuando muchas cosas, Omoto Yossi, y ahora culmina realizando el primer gol para su historia futbolera, futbolística en los Mundiales Sub-20. Inquieto, revoltoso, y ahora goleador, Rayac Omoto Yossi, el Oba Oba Martins de Benin. El cabezazo era de Lía, no llegaba a destino porque era bien marcado por Muzajal. Ya entonces pierde autoridad y pierde nivel el arbitraje de Medina Cantanejo porque cobró la falta pero no se comprometió con la sanción. Llegará Sarkis para que pueda empatar a Australia. Es hombre a hombre decididamente en el área, seis marcan a seis, el centro que viene, ¡goooool! ¿Lo tocó Ward o fue directo de Sarkis? Sarkis, ¡goooool de Australia! A ver si la tocó alguien, en contra, pegó la pelota en el Shobogo. Y después daba Inchitu, en contra finalmente, el empate de Australia dio Inchitu. Era un error, era una pelota parada. Así íbamos a encontrar un gol y así a Australia.